¡Hola! Si puedes llegar a un nuevo video Y... Ahora les mostraré 5 cosas que no hayan de hacer en Minecraft Si es verdad 5 cosas que no hayan de hacer en Minecraft Así que... ¡Empezamos! ¡Wii! ¡Oh! ¡Mierda! Uno más Nunca salgas afuera sin todo el cine Porque pueden aparecer Una serie de fondys Y un montón de monstros No le digo eso Porque se acabó de... ¿Puede? 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 ¿Puede ponerse los bordes en un lugar alto? ¿Puede? Porque puede ser un lugar alto ¿Puede los bordes en un lugar alto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.